de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos somos entendidos en los tiempos amén Dios llama a esta tribu y la hace diferente porque esta tribu tiene capacidad de discernir de comprender los tiempos y esta tribu se hace especial dentro de los hijos de Israel porque sabían lo que Israel debía hacer en el momento que debía hacerlo Mateo 10 16 los envío como ovejas en medio de lobos sed prudentes como serpientes sencillos como palomas Dios nos manda a ser prudentes prudentes en todas las áreas de nuestra vida usted no ha visto algunos deportistas que la policía va y le dice en esta playa está prohibido surfear hacer surfing porque el huracán viene de camino ellos dicen no es que me gustan las olas grandes te gustan las olas grandes y también te gustan las olas grandes pastor me voy de vacaciones para la Florida o gloria a Dios la Florida está en amenaza de huracán si pero es que tengo mis vacaciones pues vete vete ya conmigo prudencia prudencia en primera de reyes capítulo 22 dice la palabra que Micaías era un profeta verdadero sin embargo Josafat y Acab no querían saber de Micaías porque Micaías siempre le profetizaba mal bueno que era mal para Acab mal para Acab era darle la palabra de Dios Acab quiere que Micaías le diga oh tú eres el mejor rey tú eres tú eres la Coca-Cola que se perdió en el desierto tú eres pecho te amamos en el cielo se inclinan cuando tú pasas porque tú eres tú eres tremendo rey mentira era malo era perverso entonces tenía un grupo de aduladores llamados profetas los cuales no eran pocos 400 diga wow demasiados aduladores 400 entonces va donde el rey Josafat y le dice vayamos a pelear contra Siria tú puedes ir conmigo Josafat le dice sí pero consultemos a Dios primeramente no yo tengo un grupo de profetas que podemos consultar cuántos son 400 apuesta bien consultémoslos cuando fueron allá a consultar los profetas ya los profetas sabían que el rey quería que ellos le hablarán palabra buena así que cuando Acab le dice díganme de parte de Dios podremos ir a pelear contra Siria si o no si Jehová te dice que vayas porque tú vas a tener victoria todo el mundo 400 diciéndole que sí que vaya cuando realmente era mentira porque porque estaban sobornados pero él que tenía un instinto todavía dice pero pero están todos aquí o falta uno están todos aquí falta uno porque está bien todos me hablan bien pero como que falta uno falta alguno dice Josafat si mi caía falta mi caía no está ahí en ese grupo no mi caía no lo traiga no a mi caía no ese me habla mal ese me habla mal no lo traigas no mi caía no dice Josafat no hay que buscarlo hay que buscarlo está bien manda un oficial y que lo traigan el oficial va a buscar a mi caías y le dice el oficial a mi caías mira te mandó a buscar el rey para que profetices pero mira atento los 400 profetas que están ahí ya dijeron lo que hay el hombre tiene victoria así que repite lo mismo dice él viva Jehová que lo que Dios me ponga en mi boca eso hablaré cuando mi caía llega y ve el tumulto la algarabía el concierto no estoy en contra de los conciertos cuando ve a la gente y ve los profetas profetizando dice en qué lío me he metido en qué problema me he metido le pregunta acá dime dime la palabra y él digo yo sarcásticamente cínicamente le dice claro que sí yo rey vete porque tú vas a tener victoria claro que sí yo rey yo represento esto y lo decía lo decía noche como cuando tu hijo te dice por ejemplo tu hijo tiene fiebre o tu niña tiene fiebre verdad tiene las amígdalas inflamadas tiene el flu está frío y tu niña te dice papi me puedo meter en la piscina o tu hijo te dice papi me puedo bañar allá afuera en el agua lluvia entonces tú le dices claro que sí que te puedes meter si bañate bañate tú puedes bañarte el tono en el cual se lo está diciendo le está diciendo que no pero le está diciendo que sí con la palabra si bañate bañate claro así creo yo que le dijo Micaías al profeta si claro vete no es eso lo que tú quieres escuchar que yo te diga que tú vas a tener victoria pues si eso es lo que tú quieres escuchar vete que tú vas a tener victoria y cuando él vio el tono en cual le habló le dijo míralo 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 ahí se está volando de mí dime la palabra real pero tú no quieres escuchar palabra real tú lo que quieres es que yo esté sobornado y que yo te hable a ti lo que tú quieres escuchar es lo que está pasando con la iglesia de este tiempo la iglesia no quiere predicadores que lo corrijan la iglesia no quiere profetas que lo corrijan la iglesia no quiere que le hablen de juicio hay una diferencia entre lo que es el respaldo de Dios por su palabra y otra diferencia es en Dios endosar lo que tú estás haciendo no sé si me están entendiendo o sea una cosa es que tú con la autoridad que tienes de la palabra en tu boca tú ore por el enfermo y se sane y otra cosa es que Dios esté agradado con tu vida son dos cosas distintas no sé si me está entendiendo o tú puedes estar en pecado y tú puedes ser un gran adorador y los conciertos se llenan pero tú en tu mente en tu vida eres un ladrón un fornicario o eres lo que sea y tú piensas porque la gente adora contigo que tú estás bien y que Dios está aplaudiendo tu fornicación tu adulterio y no es así no Dios está repalando la palabra y Dios está tocando al público que no conoce lo que está en tu vida así que la gente que viene a adorar no tiene a verte a ti viene a adorar al Rey de Reyes y cuando Dios se mueve en la gloria que se mueve no para ti sino por lo que Dios es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!